hola muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal soy de king of lcv y esto es red de online y estoy aquí con el amigo telavis no por nada sino que le estamos dando un poco por saquete al hombre fijaos que susto se mete y nada más que es para meter meternos con las misión citas nuevas de telegrama que hay nuevas me voy a dejar al hombre tranquilo está un poco acojonate vamos a echar un vistazo a las misiones estas de telegrama que ya sabéis vais a vais a nuestro correo y encontraremos un telegrama en el zurrón lo abrimos ahora en la parte de documentos y aquí abajo lo tenemos telegramas de trabajo una nueva fuente de empleo exactamente cada misión que nos dan nos van a dar recompensillas podemos leer los detalles bueno aquí no lo pone pero en algunas nos dan flechas en otras nos dan joyas en fin de coleccionables está muy bien por ejemplo podemos hacer está la misión de escolta mi rancho por un caballo y cosechando riquezas por ejemplo vamos a elegir esta para ver qué tal cómo funciona aunque ya nos dice aquí lo que tenemos que hacer tenemos que la gente can de sti el carro sale de red push travel y asegurse de que llegue a su destino de una pieza espere problemas no haga preguntas sobre el cargamento atentamente jota el tal jota es nuestro contacto y el que siempre nos va vamos a contactar con él va a hacer vamos a hacer tratos con él así que venga vamos y entramos como si fuera una misión una visión de historia o estas que tenemos de caza recompensas tiene su propio su propio por así decir no servidor que nos manda un servidor privado veis escolta y es una son misiones para un jugador no necesitamos compañeros ni nada nos solamente para un jugador que es una nueva dinámica que han metido ahora creo que en el modo historia también lo había el tema de los telegramas un poco así de refilón pero lo había vale tenemos que dar el punto y ahí está el carro que tenemos que escoltar eso si bien en un seguramente vengan un porrón de enemigos así que vamos a darle por ejemplo al caballo un poquito de comida para que no se nos ponga chungo y nosotros también vamos a comer algo lo mismo para ir un poquito más con más ayuda no porque sí que vamos a recibir muchos disparos en el tema de ir pues claro en la mientras vamos protegiendo el carro o sea que bueno si no si nos protegemos un poquillo pues nunca pasa nunca sobra a eso tomamos aquí un poco de todo y tenemos que escoltar al caballo al este al carro vale aquí está el amigo nos tomamos esto por ejemplo venga vamos a ir vamos a ayudar él ya viene él ya sabe venga venga muete copi chaval vámonos estamos listos pues nada escoltamos vamos a ir preparados porque van a venir gente a tutiplent seguramente tenemos esta de escolta que se llama que es para pues eso escoltar a este colegia y sobre todo el cargamento llevar el cargamento porque por visto es muy codiciado y por eso vienen tantos enemigos porque todos están ahí deseosos de de pillarlo y luego la siguiente hay otra misión que es la de robar un caballo también muy chula parecida a la misión principal bueno a la misión que hicimos en el modo online cuando empezamos que una de las misiones del principio nos manda ir a por a robar unos caballos es algo parecida y y y y la siguiente es infiltración pura ayuda donde están leches bueno de momento ha sido como una medio emboscada de las tontetes pues nada ahí os quedáis chavales dale machote vale por eso van a ir más vale puedes ir a caballo y también tenemos que tener cuidado que no le maten claro al amiguete que no es fácil porque fijaos todos los que nos vienen y nos disparan con con balas de estas buenas eh vienen a veces algunos con rifles con fusil de cerrojo o sea ojito ojito mucho cuidado la lástima es que no no conviene pararse y saquearlos porque porque al final acaban matándolos y nos juntan muchos enemigos juntos vienen muchas oleadas donde porra vienen allí y algunas veces los tiran dinamita también o sea cuidado porque quieren destruirnos el carro vale los matamos vale fijaos como todos los que vienen hasta luego chaval hasta luego chaval a ver los fundimos los plometes pero fijas todos los que vienen la verdad es que es divertido porque estamos todo el rato jugando al tiro al blanco por lo menos entretenido lo es la situación y fijaos todo el camino que estamos recorriendo viene más peña aquí nos queremos que nos quemamos vale vamos a tomarnos algo menos mal que el amiguete no se ha quemado nosotros sí vale parece que ahí se quedan nos silban las balas estamos llegando ya por fin armadillo creo que ya pasa el peligro el carro está un pelín fastidiado por lo que se ve mira está está pocho hemos llegado con el cargamento ¿dónde está? aquí está la miguel es jota ha sido todo un placer misión completada la siguiente misión es mi rancho por un caballo vamos a ver que nos cuentan negocio de caballos rancho Everard los Bright Whites van a comprar un árabe blanco muy caro lléveselo a Josia atentamente jota vale pues perfecto vamos a por ello vamos a por un caballito el árabe blanco que la verdad es que este corre bastante corre mucho sobre todo al principio del juego era de los que más corrían ahora supongo que habrá habrá mejores y el único problema que le veo a este caballo es que es bajito y se tropieza con cualquier cosa yo me acuerdo que le tuve al principio y se tropezaba con cualquier piedrecita un poquito más alta de lo normal y ya estaba todo el rato en el suelo así que al final es muy rápido eso sí pero va a ir por carretera lisitas por caminos lisos y llanos mi rancho por un caballo vale podemos ir al rancho de Emerald y robar el caballito perfecto bueno vamos a tomarnos primero lo de siempre un pisco labis de los buenos para que nos dé un poquito de de apoyo y sobre todo recomendable cuando van a venir tantos enemigos lo mejor de todo es es eso tomarnos un poquito comida de carne de casa mayor que nunca viene mal y hace que aguantemos un poco mal todas las agresiones disparos y malazos quemaduras de todo un poco y para nuestro corcel también vale ya estamos a tope las armas si las tenéis suces lo malo es que ya no te dejan limpiarla veis no ves que empezamos la misión no te deja así que habrá que ir con cuidado y y nada a ver vamos a ver que tal ahora es como un poco medio infiltración pero no porque te puedes liar directamente bueno en todas las misiones si queréis nos podemos liar a tiro como si nada vale hay que buscar el caballo o sea ahora mismo nos podemos liar a tiro si queremos sin ningún problema o simplemente buscar el caballo y pirarnos pero de momento voy a intentar pillarle y tirarme ya pero creo que va a ser va a ser complicado a ver si me aparece por ahí en algún sitio porque hay muchos enemigos veis por todos lados bueno yo voy recorriendo a ver si me salta por donde está hay estos troncos que nos hacen que nos cubramos seguimos buscando seguimos buscando con tranquilidad vale de momento parece que no no hay señales por aquí no se le ve lo mismo que le hace a tiros para que para sacarle porque la verdad es que no suele estar supongo que no suele estar en el mismo sitio siempre y aquí es que el rollo sigilo el rollo sigilo tampoco es que esté muy bien me ha visto uno ya como no lo sabemos si estoy aquí en un minimatorral vale creo ah ya le veo va está de arriba el desgraciado en el tejado solo me ha visto uno curioso ante todo me puedo tirar el cuchillo si viene toma chaval ah pero ya ya está ya está ya está el lío a ver se le ha envenenado pero no se muere el desgraciado bueno ya sí ya sí vale al lío a por el caballo la cosa es intentar localizarle mientras reventamos al personal uff vale a ver por dónde puede estar porque de momento no hay señales de él bueno igual igual luego aparece nos indica dónde está vamos a pillar en una posición elevada hacemos un poco de limpia y ya cuando haya un poco de limpieza aparecerá parece que me limpia un poco por ahí no hay otro fijo todo lo que hay aquí para para saquear vale tengo que localizar al caballo que todavía no sé dónde está ahí veo uno pero no sé si es este ¿dónde está machote que no te veo vale a ver aquí hay un caballo no sé si es este vale este no es ah aquí está un bonico un bonico ostras no sabía que se podía escapar nos subimos ah vale ahora hay que hay que hay que hay que hay que tomarle hay que tomarle hay que tomarle hay que tomarle ven ven tontete vale vale tranquilizamos hay que mover el stick izquierdo controlando un poco ahí ahí nos caemos nos caemos no es fácil no es fácil pero bueno tiene su su diversión ven bonito ven chiquitín ahí estamos vamos ahí cuidado cuidado toquecitos toquecitos el stick izquierdo derecho es que claro con tanto tiroteo está 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 asustado ya ya pasó ya pasó vamos 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 sosega 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 le hemos tranquilizado uff no le podemos dar nada al pobre que está asustado vale pues nos ha costado la cosa un poquillo los que tengáis más práctica en sobre todo en el modo historia de cazar caballos o atrapar caballos salvajes pues lo haréis mejor yo como la verdad es que he atrapado poquitos pues eso os puede complicar un poco la cosa pero es lo único que se os puede liar un poquillo que os cueste recogerle que tal que lo mal pues tampoco tiene todo su mecánica pero por lo demás bien y ahora le podemos dar le damos una zanahoria dejamos un poco limpio ya se ha quedado más o menos tranquilito ala vámonos y no sé si vendrán más enemigos porque como nos hemos ido cargando unos cuantos por el camino puede ser que ya haya un cupo de enemigos y ya no haya más puede ser pero bueno de momento hemos usado al problema que la verdad no está mal la misión se puede hacer más larga o más corta dependiendo del tiempo que tardéis claro lógicamente si se os complica la cosa como a mí que el caballo está un poco guerrero y tardéis más en domarlo pues se os complica la cosa es que hay veces que no cuidado vale se ha muerto de la caída el pobre tranquilo caballo que esto está hecho ya pues viene algún enemigo que otro pero va bien va bien la cosa está un poco asustadete y ya estamos llegando perfecto como veis corre mucho la verdad lo malo es que los piñazos que os pegáis son espectaculares vale hay una plantita nos han dado 36 puede ser 36 lingotes puede ser por haber tardado un poquito más y la siguiente misión es cosechando riquezas que en San Denny la ley investiga contrabando de joyas adivine quién se ha guardado un puñado de las pruebas para sí mismo el mismísimo alcalde entre entre en su mención confesque las joyas y lleveselos a Josia anentamente a J vale esta es la siguiente misión ya sabéis que hay 20 minutos entre una y otra tiene que pasar 20 minutos para que podáis hacer la siguiente pues venga vámonos a este a San Denny y nos tenemos que infiltrar misión de infiltración como a nosotros nos gusta aunque a veces pues la acabamos liando la espalda y a tiro limpio pero bueno por lo menos empezamos bien siempre con la intención de ir en sigilo que luego se va al carajo perfectamente suele pasar pero bueno lo bonito es por lo menos intentarlo y hacerlo así sigilosamente tipo Ghost Recon Breathpoint verdad que está bastante chulo pero aquí enseguida nos descubre no sé por qué hay veces que nos descubren así que venga vamos a ir a a infiltrarnos a la maizocita vale vamos a cambiarnos de arma también vamos a ponernos el arco este vamos a ir con arco y y con en modo sigilo vale tenemos arquito y cuchillo cambiamos 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 vale con cuidado vale allí veo uno a ver si puede ser que no nos descubran así muy rápido pero cobran vale a ver ahí parece que hay uno le veo le veo oh la hemos liado oh vale nada la hemos liado el sigilo dura poco plame plame cambiamos de arma a veces también es mejor un momento dado ir así en plan destroyer porque tenemos que saqueando y todos los muebles y tal o sea que lo vamos a saquear todo quizás nos nos asedien un poco pero para eso estamos para tomarnos unas unas carnes de estas que nos den vida que nos mantengan un poco más rato con vida y ya está el sigilo bonito porque se hace más sin que te descubran y tal aunque al final te acaben descubriendo pero así terminas más rápido también a tiro limpio también os lo digo o sea que por eso no os preocupéis mira una aquí esperando vale aquí hay un cofrecillo con joyas a ver que viene un colega no había nada en el cofre sigamos pues saqueando como si nada aquí hay una joyita vale hay cajas aquí puestas para cubrir no o sea que bueno en el momento nos lo ponen fácil simplemente le hace a tiros limpio lo bueno es que no no entra mucho tampoco al trapo a ver aquí hay otro mueblecito saqueamos aquí todo el tigladete no hay nada vale no hay nada por ningún lado ¿qué pasa amigo? vale voló vale esto no se puede saquear vale seguimos explorando abrimos cajocitos hay que ir también a la planta de arriba pues hay cosas seguramente haya una oficina o algo vale por aquí no hay nada vale hay otro mueblecito oh como hola veis que bestia pero bueno esto es una bestia parda eh madre mía que patadón le ha dado en la boca del estómago a ver a ver coger coger no se veía leches ahora un anillito muy bien aquí ya seguramente no haya nada pero bueno voy a mirar por si acaso desaparece ¿ves? no vale hay que subir bueno saquea este y así eso bueno quizás mejor con escopeta porque aquí va a ser a corta distancia lo que nos encontremos vale estamos subiendo aquí a a las dependencias una contra de sitios para saquear vale vamos a entrar aquí primero en los aposentos o aquí tiene que haber cosas interesantes vale en este mueble se puede se puede interactuar a ver aquí los documentos secretos búscalos un reloj para la saca vale un reloj por aquí nada más vale ahí se puede entrar aquí también de momento veis estamos en una dificultad normal que es como empieza luego una vez que las hagamos pasará una dificultad difícil y luego creo que hay otra más no nos dejan coger el whisky bueno pues nada no pasa nada sigamos buscando vale esta habitación bueno vamos a abrir aquí por si acaso normalmente cuando ya se va la roncha amarilla es que no hay nada pero bueno pues ya simplemente para asegurarnos que parece que no no hay nada ala hasta luego vale hay que ir a la otra habitación aquí hay un mueble urga urga aquí tampoco hay nada vale estas son las escaleras vale aquí hay escaleras hay un montón de mueblecillos por aquí camuflados mira aquí hay otro abrimos aquí hay una pulsera pulsera muy bien de oro vale vale quedan dos partes aquí nada oh hemos cogido unos documentos o algo bien vale ya nos va diciendo donde está lo que queda aquí hay algo oh cofrecito bien me lo llevo genial vale y abajo dice que hay otro hay algo vale por ahí creo que están las escaleras no por allí vale aquí no era era aquí la verdad es que este está esto petado vale ya viene gente vale pero ya hemos saqué a todo lo que podía un pedazo de collar genial pues nos piramos nos vamos como si nada con un poquito de cuidado claro vale amigueti vámonos bestia y ya simplemente hay que darle las joyas al al amigo jota vale vale cuidado que nos van a perseguir la has cosido la has cosido la has cosido un poco cuidado por eso hay que darle de comer al caballo porque como también recibe disparos el pobre hasta luego chaval vámonos chiquirín y simplemente huir 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 como si no hubiera un mañana vale vamos a quitarnos a los calcinos de en medio cruzamos la frontera del río aunque todavía no estamos exentos de peligro pero bueno parece que bien por eso os digo que bueno el sigilo es una parte pero tampoco es importante igualmente así en plan bestia en plan comando pues lo hacemos igualmente y hasta a veces resulta un poco más divertido y en otro puede ser un poco más aburrido te da la satisfacción de hacerlo así en modo sigiloso pero implementado el sigilo no es que esté ahí del todo jota toma chaval 32 pepitas bastante bien cuenta mucho supongo la duración cuanto más duremos en hacer la misión más nos pagan eso es normal pero bien y estas son las misioncitas de telegrama no sé cuando se van se irán respawneando o apareciendo nuevas no lo sé pero de momento tenemos estas luego se pasa a dificultad difícil y luego pasará 300 y pico de xp bien y luego pasará a dificultad extrema o algo así más difícil todavía como siempre en estos casos o sea que bueno no está no está mal la verdad por lo menos otro tipo otras misocitas más que podemos hacer aparte luego cuando pase x tiempo no sé cuánto tiene que pasar si un día o por ahí luego nos llegarán las recompensas al campamento o sea que por eso no os preocupéis nos darán coleccionables flechas y alguna otra cosilla más pero bueno todo eso ya llegará al campamento poco a poco así que chicos lo dicho espero que os haya gustado el capítulo de hoy ha sido un placer como siempre compartirlo con vosotros muchas gracias por todo un saludo y hasta la próxima campeones y hasta la próxima Gracias.